Yo quiero darle las gracias a todos y todas por estar en esta linda mañana con nosotros. Gracias. Hoy el webinar se llama Significados y Beneficios de las áreas silvestres y nos va a estar hablando Lorena Cortés. En este webinar Lorena nos va a estar hablando sobre lo que son las áreas silvestres, cómo se designan sus valores y beneficios y cómo éstas se diferencian de otras áreas naturales. Así que es un tema súper lindo, súper importante. Así que Lorena, cuéntanos un poco de qué se trata este webinar. Ay, Lorena, por supuesto, explícale lo del félul y lo de vida silvestre y todas esas cosas para que nuestros participantes sepan de qué se trata. Claro que sí. Déjame hacer share screen primeramente. ¿Todos ven la presentación? ¿Se ve? Sí. Ok, excelente. Bueno, pues como mencionaron, yo me llamo Lorena Cortés Torres, y soy una Wilderness Fellow. Eso es un fellowship, es como decir un internado, pero un poquito más prestigioso, por decirlo así. Usualmente uno tiene que tener maestría o algún doctorado para solicitar para estos fellowships. Y yo llevo contratada como ocho meses. Yo trabajo con un non-profit, una organización sin fines de lucro, que se llama Society for Wilderness Stewardship. Se puede ver el loguito en la parte derecha del slide. Pero también estoy contratada con el Forest Service. Yo trabajo con los dos y estoy trabajando aquí en Puerto Rico con el Forest Service, mientras el non-profit está en Colorado, en Estados Unidos. Y yo, pues, básicamente estuve contratada para recolectar información y datos sobre el área silvestre, el toro. No sé si la han escuchado o no, pero es un área silvestre que está en el yunque. Y, pues, les voy a estar diciendo qué es lo que es esta área silvestre. Y, pues, recolectando información de esto para escribir dos documentos muy importantes del área. Uno es un documento descriptivo sobre por qué el área es única, por qué, qué tiene esa área, la vida silvestre, vegetación. Y el otro documento es un documento un poquito más técnico, que tiene, pues, información que se usa como base para monitorear el área en el futuro. Entonces, últimamente en estos meses, pues, he estado enfocando un poquito más en educación. Y, pues, lo que quiero hablar en esta presentación, pues, va a ser un poquito más de qué son estas áreas silvestres, pues, lo que significa su beneficio, etcétera, en general. Y, entonces, la semana que viene voy a estar hablando del toro wilderness, área silvestre, específicamente. Entonces, quería empezar por, pues, hablarles del término. El término área silvestre viene de la palabra wilderness. Todos estos conceptos, todo lo que yo tengo en esta presentación fue traducido. Así que, quizá a lo mejor ven algunas cosas que, pues, no se pueden traducir perfectas y hay algunos términos que los dejé en inglés, pero, pues, lamentablemente no todo puede ser traducido perfectamente. Y, pues, esto es para que vean que son diferentes palabras que se refieren a lo mismo que es wilderness. Tenemos cosas como área silvestre protegida, área silvestre preservada, área salvaje, área silvestre o tierra silvestre. En el Wilderness Act, que es de donde viene este término, lo tradujeron, se llama ley de vida silvestre, se le refieren a tierra silvestre, pero después de haber debatido con los especialistas y haber visto un poco la literatura, para propósito de esta presentación, le vamos a llamar área silvestre. Wilderness, área silvestre. Entonces, rápidamente, pues, quería saber de ustedes un poquito que para ustedes es un área silvestre o Wilderness. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué piensan con área silvestre? Puede ser una palabra, puede ser la definición completa, lo que sea, pero ¿qué les viene a la mente? Cuando digo este concepto. ¿Lo pueden escribir en el chat? Si quieren poner el audio, lo pueden decir, como quieran. Sí, ya tenemos personas escribiendo en el chat, Lorena. Ok. Lorena pone un área virgen. Ok, un área virgen. Naturaleza, ok. Área no impactada. Perfecto. Sí, todas estas tienen que ver. Esperad unos segunditos, a ver si alguien más escribe. Pero sí, en esencia. Un área con diversidad. También, un área que tiene bastante biodiversidad, vegetación, animales. Área no descubierta por desarrollistas. Área afectada. Sí, afectada por el hombre. Ok. Perfecto. Entonces, todos estos términos están correctos, básicamente. Aquí tengo un video, pero creo que lo voy a... Un segundo. Déjame... Espera un segundo. Creo que voy a guardar el video por el tiempo, porque si acaso no nos da tiempo. Entonces, si terminamos a tiempo, pues volvemos para atrás a ver el video, porque el video lo que tiene son escenas de otras áreas silvestres. Y el significado, y como lo voy a hablar, pues, si nos da tiempo, al final se los pongo. Entonces, pues, ¿qué es un área silvestre? Esto viene del Wilderness Act, o Ley de Vida Silvestre, del 1964. Y en la sección 1C, definen lo que es un área silvestre. Entonces, para... Les voy a leer, es un poquito larguita, pero las vamos a break down, y vamos a ir poco a poco hablando de lo que es el área. Es un área donde la Tierra y su comunidad de vida no están restringidas por el hombre, donde el hombre mismo es un visitante, que no permanece. Entonces, quiero aclarar con esto, que aquí está diciendo que el hombre es un visitante, que no permanece, pero no está diciendo que el hombre no puede estar en esta área, que eso es como... Mucha gente quizá piensa que en estas áreas no pueden haber seres humanos, que para nada. Y eso no es correcto. El ser humano puede ir. Muchas de las áreas silvestres tienen veredas, que las personas pueden hacer senderismo, hay que... Y no hay problema. Solo que la gente no vive en estos lugares. No van a haber estructuras, casas, ningún tipo de cosas donde las áreas, donde las personas viven. Claro, como todas hay excepciones, de las cuales voy a estar hablando más adelante. Pero en esencia, es un área que el ser humano visita, está un ratito, puede acampar, no hay problema con eso, sale un par de días ahí, pero no se queda para siempre, sino que se va. Entonces, es un área de tierra federal no desarrollada que conserva su carácter e influencia primitiva, sin mejoras permanentes o asentamientos humanos, que está protegida y administrada para preservar sus condiciones naturales. Esas tierras, todas son terrenos federales, todas pertenecen al gobierno federal, que pues esta parte de la definición, no tienen, pues, como denuncian estructuras, asentamientos humanos, no hay personas, no hay edificios, casas, con su debida excepción, mencionaré, y está protegida y administrada o manejada por ser un recurso en sí. No se maneja o administra pues para hacer un área recreativa o para extraer recursos, sino que se administra solamente para que el área sea protegida. Esta es la primordial razón, no para atraer gente, no para sacar recursos, solamente para eso, para que sea protegida. Entonces, un área silvestre generalmente pues es afectada primordialmente por las fuerzas de los naturales y no por los humanos. Si, pues, por huracanes, cosas naturales, es lo que primordialmente va a afectar esa área, no, pues, personas que vayan, aunque también las afectan indirectamente desde afuera, pero primordialmente es por las cosas naturales que es afectada. Tiene excelentes oportunidades para recreación primitiva, aislada y distanciada. estas áreas uno puede ir y usualmente no va a haber mucha gente en estos lugares. Van a estar bien aisladas, distanciadas, no vas a escuchar tráfico, tapones, carros, y los provee estas oportunidades de recreación. Tiene al menos 5,000 acres de terreno o tiene un tamaño suficientemente grande para ser factible en su conservación. Como vamos a ver, no necesariamente todas tienen más de 5,000 acres, pero la mayoría, esto depende, puede hacer que un área sea más pequeña, pero si tiene, pues, importante biodiversidad o especies endémicas en peligro de extinción y se puede conservar factiblemente, eso es lo importante, que si se pueda ver formas de conservarla, pues, puede ser considerada un área silvestre. Y estas tienen valor ecológico, geológico, científico, educativo, histórico, cultural, etcétera. Tienen un montón de valores. Aquí esta es una foto, esto es el Juniper Prairie Wilderness, el área silvestre de Juniper Prairie, que es en Florida. Yo trabajé, antes de trabajar aquí en el toro, en el yunque, yo estuve trabajando en el Bosque Nacional de Ocala, en Florida, con las cuatro áreas silvestres allá. Y esta, pues, es una foto que yo tomé cuando estaba haciendo canoeing en el área. Ok, aquí rapidito, pues, les voy a presentar una foto, entonces, quiero saber que ustedes, qué piensan de esa foto, qué les viene en la mente cuando ven esa foto, qué emociones, o qué están viendo. Esta es la Calle Andalucía, aquí no hay tantos carros, pero usualmente es bastante transitada, yo paso por ahí mucho. Entonces, pues, qué están viendo, qué, no sé, qué ven ahí, y qué les hace pensar. Urbanismo, tristeza, sí, tapón, ¿verdad? Tráfico. Altas temperaturas, mira, sí, calor, ausencia de algún elemento verde, correcto, vulnerabilidad, inundaciones, ah, se pueden desarrollar, desarrollismo, contaminación en todo aspecto, no cosas muy buenas, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar otras fotos, este es el yunque, este es el área para los colorados, recreación, qué están viendo aquí, cómo cambió de una foto a otra, si es que cambió, en su opinión, qué están viendo ahora, esta es la 191, la calle principal del yunque, verde, naturaleza, verde, frescura, armonía, armonía, eso me gusta, armonía, calma, también me gusta, ok, entonces, finalmente, balance, tengo, esto, esto es una vereda, del área silvestre, esta es la rio sabana, que dice, yo tomé esta foto, y ahora entonces, ¿qué piensan con esta? Lo mismo, ¿alguna diferencia entre esta foto y la anterior? La ven igual, hermosura y vida, eso me gusta, natural, aventura, definitivamente, estas veredas son una aventura. hermoso, hermoso, claro, bello, desconexión y reconexión, ah, me gusta, perfecto, ok, pues con estas fotos lo que quería enseñar era pues los diferentes espacios, como bien dijeron, en la primera yo lo que veo es tráfico, carro, estrés, sabón, contaminación, después en la otra, en el yunque, veo un espacio más natural, pero todavía veo carretera, ¿verdad? Todavía hay cemento, todavía hay letreros, los carros todavía pasan, todavía uno escucha lo que son los carros, puede haber tapón, quizá no tanto, no es tan común, pero puede haber tapón, grupos de gente todavía los puedes ver, pero entonces, en el área silvestre, eso no se ve, no hay carretera, no hay tapón, no hay grupos de personas grandes, no hay ruidos de carros, no hay letreros, usualmente solo hay letreros al principio de la vereda que te dice, estás entrando en un área silvestre y ya, ya no vas a ver usualmente ningún otro tipo de letrero o señal de humano para nada, y pues como que, hay que ver a esto, la diferencia entre estos espacios, entonces, pues ahora, un poquito de información de la ley de vía silvestre, que es el Wilderness Act, este, este creó una forma de proteger las tierras más naturales y priscinas para las futuras generaciones, fue escrito por Howard Bannister, que era parte del Wilderness Society y fue firmada en 1964 por el presidente Lyndon B. Johnson, entonces, esta, estableció el National Wilderness Preservation System, que es la red nacional de más de 800 áreas silvestres federalmente designadas, es de donde parte, pues el área silvestre censor es parte de este sistema de preservación, este, y decreta que las agencias federales que administren esta área, que las voy a mencionar en el próximo slide, serán responsables para preservar su Wilderness Character, del cual, pues estaré también hablando en los próximos slides. Ok, pues este sistema de preservación preserva las tierras con el más alto nivel de protección gubernamental, tiene bastantes restricciones y previsiones, pero, como mencioné, el ser humano sí puede ir a estos lugares, que es uno, como dice, un common misconception que no, la gente piensa que uno no puede entrar a esta área, sí, se puede ir, claro, siguiendo las regulaciones. Este, incluye más de 111 millones de áreas de áreas silvestres y es administrado por cuatro tipos de agencias federales y estas son el Forest Service que maneja los bosques nacionales, la cual yo este trabajo en conjunto con el Non-Profit, el National Park Service, los parques nacionales, el U.S. Fish and Wildlife que son los refugios y el Bureau of Land Management, el Bureau of Land Management Land, que está aquí. Estas son las cuatro agencias que están encargadas de administrar todas las áreas silvestres de Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, pues, ¿qué es Wilderness Character? Aquí tengo la definición grandecita, pero, pues, se las voy a leer, pero se las explico, quizás es mucha palabrería, pero creo que es importante ver la definición. es un concepto elíptico basado en interacciones ambientales, biofísicas, primordialmente libres de impacto y manipulaciones antropogénicas, experiencias personales en ambientes naturales, relativamente libres de estorbo y señales de sociedad moderna, y significados simbólicos de moderación e interdependencia que inspiran la conexión con la naturaleza humana. Este término es este conjunto de ambientes biofísicos, experiencias personales y significados simbólicos que hacen esa área única del resto de las otras tierras. Este significado básicamente está en base a cinco cualidades que son Wilderness Character Quality. Esto lo deje en inglés. En una de esas palabras como que no encontré una traducción perfecta o no me gustaba, así que los dejé en inglés, pero lo voy a explicar en español, así que no, no hay problema con eso. Y entonces estas cinco cualidades son las cualidades que tiene la área silvestre y que define lo que es Wilderness Character, que con esto es que uno monitore esa área silvestre porque ayuda a definir el área y a determinar qué es lo que degrada esa área. Entonces, ahí, no, no voy para atrás, no, ok. Este, la primera es Untrammeled, esa palabra a mí como que yo nunca la había escuchado, eso es básicamente sin estorbo, sin manipulaciones, sin disrupciones, todo ese tipo de cosas es lo que quiere decir esta palabra. Y esta cualidad de lo que trata es como que estas áreas silvestres se encuentran esencialmente sin restricciones y libre de acciones intencionales de manipulación y control. Y aquí quiero destacar lo de acciones intencionales, aquí es la intención, lo que va dentro de esta cualidad, que es cosas que se hacen ya sea para bien o para mal, porque las acciones ilegales también cuentan en esta cualidad, este, pero son intencionales siempre. Por ejemplo, tengo esta foto, es un trabajador, creo que del servicio por estar, que está echando elbicida al área, que pues, eso pensamos, mira, bueno, porque está tratando de matar especies invasoras, pero es una manipulación y puede ser que vaya a otras plantas sin querer, es algo que está manipulando intencionalmente el área, aunque sea para bien, igual con los fuegos cuando se hacen, aquí en Puerto Rico no se hacen, pero en Estados Unidos se hacen muchos fuegos controlados o se paran los fuegos controlados y pues esto como quiera cuenta como, pues, una acción de manipulación intencional y esto es importante para administrar con máxima moderación, uno quiere que haya mínimas acciones intencionales, mínimas manipulaciones y para respetar la autonomía de la naturaleza, dejar que el área sea lo más libre, lo más natural posible. Ahora esta es la natural, esta puede confundir un poco porque se parece a la primera, pero no es igual, esta trata de los sistemas, como los sistemas ecológicos están sustancialmente libres de los efectos de la civilización moderna y son manejadas para preservar sus condiciones naturales. Estas son básicamente las acciones que mencioné anteriormente, cómo esas acciones afectan esta área silvestre y pueden ser cosas que pasen dentro o fuera, por ejemplo, puede ser contaminación, la contaminación puede ser del aire o del agua, alguna industria que esté algunas millas fuera del área silvestre, pero cuando llueve hay escorrencia y pues lamentablemente estos químicos llegan hasta el área silvestre y pues la afectan. Igual esto, especies invasoras que pues se han introducido al área de alguna forma antropogénica y fueron introducidas naturalmente por algún huracán o alguna otra causa natural, pues no contaría dentro de esta cualidad, sino que tiene que ser que han sido introducidas antropogénicamente. Y esto es importante para preservar especies nativas y los procesos ecológicos y evolutivos y entender y aprender un poquito más de estos ecosistemas naturales. Undeveloped es la próxima, es como no desarrollado, lo traté de buscar y decía subdesarrollado, pero eso para nosotros significa otra cosa, pero esta es la un poquito más obvia, la más fácil de entender porque básicamente que estos sistemas están libres de efectos de civilización moderna y esto incluye todo tipo de tecnologías, equipos de investigación, carros, carreteras, estructuras, todo tipo de cosas que sean desarrollos como estructuras de los seres humanos. Entonces no se permiten ninguna de este tipo de cosas y es importante para proteger el área entre la creciente urbanización y mecanización que sabemos que a través de los años sigue creciendo y sigue creciendo y son menos los espacios verdes que por eso es tan importante mantener estas áreas que no es permitido hacer nada de eso allá adentro. Esta tiene un nombre un poquito largo, Solitude, Primitive and Unconfined Recreation. Muchas palabras para simplemente que observa los aspectos tangibles del área que afectan las oportunidades que tienen las personas para experimentar áreas silvestres de una forma primitiva. Esta es más como uno, como visitante al área, va a experimentar esa área como un área natural, como un área libre de estorbos humanos. Entonces, estar degradada por cosas como acoglomeraciones de personas, letreros de camping, todo tipo de cosas que me recuerden que hay seres humanos en el área y pues esta provee oportunidades para recreación primitiva, libre de disturbios humanos, provee oportunidades retantes que promueven autodescubrimientos sin facilidades ni letreros con restricciones. Porque uno, el punto, como quien dice, cuando uno va a estar a áreas es que uno quiere sentirse pues libre y no quiere estar viendo un grupo de personas o no quiere estar pues solo haciendo un hiking, haciendo senderismo desafiante en una vereda que pues que no sea en cemento sino que es más difícil, que esté llena de fango, que sea más aventurero, toda una aventura como alguien mencionó en el chat. Y la última es Other Features of Value, básicamente todos estos elementos, otros valores, que pueden ser científicos, escénicos, educativos, etcétera, que no encajen bien en ninguna de las otras cualidades. Y esto usualmente son como elementos históricos o culturales como por ejemplo petroglifos, todo este tipo de cosas que pues no encajan en ninguna de las otras pero son importantes y se tienen que preservar pues se incluyen dentro de esta cualidad, se abarca todo este tipo de otras cosas y es importante para pues proteger aspectos únicos y fundamentales en áreas silvestres. Ok, y cabe mencionar que no todo el banquinegro hay interacciones entre las cualidades, una decisión, acción o alguna estructura puede mejorar una cualidad mientras que afecta a otra, por ejemplo la que les mencioné ahorita puede ser que aplicar un herbicida potencialmente beneficie la cualidad natural porque estamos eliminando especies invasoras algunos que sean invasoras que estén afectando el área pero esta acción intencional degrada la cualidad de untrammel porque es una acción intencional estamos ayudando a uno pero como quiera estamos manipulando el área y también degrada la de recreación porque si tú estás haciendo senderismo en el área y ves que esa persona está aplicando eso es como que mira yo vine aquí para estar solo para ver la naturaleza para ver a alguien echándole herbicida a las plantas como que es eso y usualmente es así siempre hay cosas buenas y cosas malas dependiendo de las acciones que sucedan hay muchas interacciones y pues no no todo es blanco y negro ok un mini resumen de todo lo que acabo de decir untrammel son las acciones intencionales como la cuando se hace lo del fuego se le echa fuego para esto no se hace aquí pero se hace en Estados Unidos bastante una acción intencional natural cuando las personas introducen especies invasoras a área ya sea a propósito o no undeveloped cualquier tipo de mecanización dentro del área vehículos tierras cualquier tipo de cosa que tenga motor y que sea alguna tecnología lo que lo degrada son cosas que degradan estas cualidades la desrecreación primitiva un grupo de personas un letrero todo eso va a dañar mi experiencia lo que yo quiero experienciar en este momento yo quiero estar sola con la naturaleza o con mi grupito pero no quiero verte ese revolú de gente que hay ahí y la Other Features of Value pues el ejemplo que le di de los petroglifos pues eso pues graffiti y lamentablemente eso vemos que pasa mucho yo lo he visto en cuevas que he visto aquí en Puerto Rico y es bien triste porque uno tiene aquí estas cosas bien importantes culturales históricas y la gente pues las daña escribiendo cosas innecesarias entonces aquí quería preguntarles a ustedes que áreas en Puerto Rico o no necesariamente en Puerto Rico pero quería enfocarme en Puerto Rico han visto que presentan estas cualidades puede ser una puede ser dos puede ser todas áreas pues naturales que quizás estén preservadas quizás no lugares que ustedes hayan ido hiking que hayan dicho mira que lindo montañas no sepa el que lo ustedes sienten y se las volví para atrás parque monada bayamón ah sí bosque ah mira no había escuchado de ese tortuguero era baja ok bosque bosque de río abajo arecibo la marquesa guaynao varios lugares en la zona del calco incluyendo río abajo y cerca de la zona guajaca cabachuela morovi bosque loiza ok sí y todos esos lugares estoy segura que tienen o una o quizás todas de estas cualidades pues que son necesarias para ser un área silvestre Sierra Bermeja ok aquí este pues yo les enseñó un mapa corredor de ok en pataño este es un mapa de áreas protegidas los traficachos me escribieron este este es un área un mapa de áreas protegidas en Puerto Rico lamentablemente ninguna de las que enseñan aquí es áreas silvestres solo un área en el yunque que es el toro pero todas estas tienen sus debidas protecciones yo no necesariamente las sé este pero pues a lo mejor son similares diferentes a las que tiene las protecciones que tiene un área silvestre pero esto para que tengan una idea que no pues todas estas áreas quizás tienen cosas en común no es que el área silvestre está tan separada de todas estas áreas bosque San Patricio muy bonito reserva marina tres palmas en rincón caño tiburones ok sí todos todos estos lugares tienen todas esas características son lugares que las las personas van pero no necesariamente viven no tiene tanto así tapón y carro ruido que se revolude que tú ves en todas estas áreas urbanas reserva marina tres palmas en rincón claro sí todos estos lugares y son sumamente importantes y pues importantes protegerlos pues eso es lo que quiero llevar no solo estas áreas silvestres todas estas áreas son importantes que sean preservadas para que con el crecimiento urbanismo ok este seguimos voy a quitar esto las agencias utilizan el término wilderness character monitoring esto se utiliza para monitorear que también estas áreas están siendo manejadas y permite la creación de un punto de referencia para luego monitorear como estas tendencias pues están siendo cambiando a través del tiempo y pues esto básicamente por lo cual yo fui contratada para hacer este ellos contratan a diferentes personas por todo Estados Unidos y Puerto Rico fellows y ellos pues colectan información hacen estos escritos un reporte y ese reporte de aquí a cinco años te va a pues como a verificar y ver cómo las cosas han mejorado o empeorado no te va a decir mira esto está mal o esto está bien simplemente está recolectando datos viendo cómo está ahora mismo la condición del lugar y de aquí a cinco años mira hay más especies invasoras pues eso no es bueno o hay menos mira pues está mejorando y ese tipo de cosas para ver cómo está pasando a través del tiempo entonces cómo son establecidas estas áreas pueden ser básicamente recomendadas un área tiene que ser el federal pues el problema si el área no es considerada un terreno tierra federal pues no puede ser un área silvestre pero si es un área federal puede ser recomendada por quien sea por cualquier agencia individual organizaciones y entonces el congreso la cámara de representantes y el senado deben estar de acuerdo con esta recomendación se hace la ley el presidente la firma y ya es un área silvestre pero eso suena mucho más fácil de lo que es el congreso tiene que tomar en consideración a los ciudadanos los fondos quién va a manejar el área la delimitación del área que va a ser el área silvestre que no va a ser el área silvestre son un montón de cosas que hay que considerar y este proceso a veces toma años a veces puede tomar décadas no es algo tan simple como vamos a hacer un área silvestre ya en un mes es un área silvestre no Tomás es un proceso un par de larguitos pero ya cuando es establecido es difícil volver atrás que es lo que que es lo que voy a mencionar ahora como esta designación de área silvestre se protege esta área es una de las formas más altas de protección que puede tener por un área protegida está protegida por ley y su estatus solo puede ser cambiado por un acto legislativo del congreso que ya cuando un área es silvestre ya eso está bien difícil volver atrás y pues que si algún sector privado la quiere comprar eso está bien difícil hacerlo y quizá otras designaciones proveen protección pero usualmente estas se pueden modificar o como que tienen más menos restricciones este tipo de cosas así que este tipo de designación es bien importante y entonces tiene restricciones y prohibiciones en el área que las protege que pues más o menos las he ido mencionando y esta designación protege estas tierras contra cosas como extracción de recursos hay excepciones como hemos mencionado la voy a mencionar creo que en el próximo slide pero usualmente no es lo común tú no vas a ver este tipo de cosas tú no vas a ver extracción de madera o de ningún tipo de recurso en un área silvestre para nada a menos que quizá esto haya estado previo de la asignación y aún así es bien poco común así que lo protege contra este tipo de cosas eso no se permite contra grupos grandes de personas porque estas áreas obviamente tienen límites de grupos cinco o ocho usualmente de grupos de personas y no tienen facilidades como baños o veredas pavimentadas es más natural que usualmente solo va la gente que es bien aventurera o sea que tiene una aventura un desafío y pues eso por eso es un poquito menos visitada todo tipo de carreteras carros equipo motorizado no es permitido por ende pues lo protege contra este tipo de cosas y contra cualquier tipo de cuando uno va a hacer un área silvestre pues no va a recomendar un área que tenga todo ese tipo de cosas estructuras edificios casas y entonces ya cuando un área es silvestre pues mucho menos no se permite ningún tipo de desarrollo ya sea comercial residencial industrial nada es un área pues libre de todas esas cosas entonces como son administradas también lo he mencionado más o menos como he ido hablando pero pues como para recapitular son administradas con limitadas acciones intencionalmente controlan y manipulan la tierra y los ecosistemas del área si hay pocas manipulaciones usualmente lo que más que uno va a ver es los controles de fuego y eso pues también porque pone en riesgo a las personas y a la vida silvestre a veces cuando se pone en descontrol pero usualmente fuera de eso no hay muchos tipos de manipulaciones al área sin el uso de actividades comerciales ni dentro con vehículos no hay muchas actividades comerciales adentro y no hay vehículos o no se supone que hayan vehículos también puede ser que hay cosas ilegales a veces la gente guía adentro pero a veces no es tan fácil controlarlo con escasas evidencias de civilización moderna no hay estructura no hay casa todo ese tipo de cosas eso es verde vegetación utilizando equipo y herramientas manuales esa sí también es otra que se usa bastante en lo de el mantenimiento de las veredas eso sí creo que se ven casi todas si no todas las áreas silvestres porque esas áreas también son para que las personas vayan y disfruten que se hacen mantenimiento pero el mantenimiento es solo con herramientas manuales que pues se le hace mucho más difícil a los trabajadores porque ellos tienen pues que caminar cuantas millas con todo ese equipo y después que caminan todo pues esbregar con el área pero de esa es la única forma que uno pues garantiza que el área se mantenga lo más natural posible y pues eso sí es una que se ve mucho en áreas silvestres el mantenimiento de las veredas y entonces se someten permisos especiales cuando está necesario esto cualquier tipo de cosas que se quiera hacer en un área silvestre tienen que someter permisos especiales y esto es todo un proceso no es tan fácil como ah yo quiero filmar una película ahí adentro vamos a hacerlo no si tú por ejemplo quisieras hacer eso es un montón de permisos se tiene que analizar que va que las cosas positivas y negativas que va a traer todo ese tipo de cosas y si no no se hace punto entonces algunas excepciones que les digo les he estado mencionando este el uso de aeronaves o pues aviones helicópteros o embarcaciones motorizadas que ya habían estado establecidas antes de que el área haya sido designada eso un ejemplo puede ser el acceso a terrenos privados y del estado si hay en área silvestre yo tuve una en Florida que tienen lo que se llama inholding que es básicamente un área privada dentro del área silvestre y eso usualmente es básicamente que esas personas no tenían esa área desde antes y no quisieron vender ese terreno pero pues se designó como un área silvestre y simplemente se les permite que ellos tengan esa área pero a veces usualmente son como casas de verano cosas así pues tiene que tener una carretera y forma de accesar el área pues ahí sí entonces es permitido que un vehículo atraviese el área silvestre para que esa persona llegue al área ¿qué pasa? al estar esa carretera puede ser que gente se meta sin permiso y entonces el pastoreo de ganado ya establecido lo mismo ya está establecido antes de eso pasa equipos de investigación en el toro de hecho se hacen investigaciones y esto fue desde que se hizo un área silvestre se determinó que esas eran esenciales y que se iban a quedar y de hecho vamos a estar hablando de eso más la próxima semana medidas necesarias para comprar fuego como les mencioné uso comercial pues recorridos guiados eso sí se permite como tour guide que vayan adentro y les enseñan pero eso es bastante controlado en grupos pequeños estructuras históricas y culturalmente importantes si hay estructuras dentro del área pues que sean históricamente importantes pues se mantienen y emergencia busca y rescate esta es como que la más que rompen las reglas como quien dice pues si tenemos la vida de una persona en riesgo pues no se va a esperar a hacer un documento ver cuáles son los pros no eso uno va y va a ayudar a la persona en helicóptero en carro lo que sea y después uno brega con ok pues vamos a ver los impactos que causaron estas son un mapa de Estados Unidos pues en todas las áreas silvestres para que tengan una idea más o menos este la mayoría se encuentran en el en la parte oeste y de hecho el estado con más áreas silvestres en términos de acre es Alaska parte porque pues es un área que no es tan urbanizada está un poquito más hay un poquito menos de población tiene áreas hermosas prístinas con mucha biodiversidad y pues han hecho un montón de áreas silvestres en esta área y el resto la mayoría está en el área oeste en lo que es California Colorado Arizona etc pues hay mucha biodiversidad y para que tengan una idea el área silvestre más pequeña es Silicon Island de 5.5 acres y la más grande está en Alaska unos millones un montón de acres pero es para que vean una idea de la la escala de lo chiquito a lo grande que que puede ser la área silvestre ahora rapidito por qué ustedes creen que esas áreas son importantes por qué proteger esas áreas por qué nos importa que tienen esas áreas que merecen que sean protegidas que ustedes piensan balance ecológico balance salud de nuestro planeta cambio climático o control climático debemos compartir con otro organismo servicios de ecosistemas calidad de vida claro se están quedando con todo es cierto triste pero cierto investigación claro importante también ayuda a la economía refugio de vida silvestre y aves en peligro de extinción definitivo refugio sobrevivencia todas esas cosas están correctas definitivo yo aquí puse dos o tres estas no son todas son más o menos las que por encima se me ocurrió son terrenos públicos más protegidos protegen numerosos ecosistemas proveen hábitat para numerosas vidas silvestres y muchas de estas son nativas endémicas en peligro de extinción son los últimos remanentes de tierras prístinas y que quede claro que prístina no siempre necesariamente significa que el área no ha sido alterada de alguna forma en el pasado sí puede ser que en el pasado hace muchos muchos años haya sido alterada de alguna forma pero por lo menos ahora mismo desde hace un par de años o décadas pues esa área se ha mantenido bastante natural pero sí más o menos casi todas las áreas han sido de una forma u otra alteradas un poco por el ser humano proveen lugares para recreación y hay muchas investigaciones que están diciendo que esas áreas proveen muchos beneficios físicos porque uno está allí caminando haciendo hiking pero también emocionales mentales ese sentido de paz que creo que me mencionaron calma que uno siente cuando uno está en estos lugares que quizá no lo siente en ningún otro lugar también es bien importante limpian el aire filtran el agua proveen oportunidades para educación algunos tú puedes entrar con algún grupito estudiante y protegen lugares históricos los historical sites porque estas áreas como no son accesadas por tanta gente pues si tienen estos lugares la gente no va a estar ahí haciendo grafito de estas cosas porque no llegan a estos lugares esto es un poquito de datos pero para que tengan una idea de los beneficios económicos que estas áreas pueden traer se hizo un estudio en 2017 que decía que en el 2019 9.9 millones de personas visitaron el área silvestre o diferentes áreas silvestres y gastaron alrededor de 500 millones en comunidades adyacentes a áreas silvestres y que esto generó aproximadamente 5.700 empleos y fue un económico un efecto económico total de 700 millones esto es muchos datos pero básicamente lo que quiero enseñar es que estas áreas silvestres proveen beneficios económicos también para la economía y esto principalmente viene del turismo por ejemplo si mucha gente va a visitar áreas silvestres se quedan pues en hoteles o van a restaurantes que están al lado en áreas adyacentes y pues esto promueve el turismo y también por su valor científico y los estudios que se realizan en el área ya que por ejemplo gente como yo tengo trabajo gracias al área silvestre y así hay mucha gente a través de todo Estados Unidos y también muchos papers científicos que se han publicado gracias a investigaciones que se han hecho en esta área ahora rapidito un par de amenazas creo que todos sabemos las amenazas más típicas de todas estas áreas es igual para básicamente cualquier área natural aumento de visitantes o sobre uso se ha visto que a través de los años estas áreas están recibiendo más uso más visitantes más visitantes más uso más personas erosión etcétera entonces estas personas no todas vienen preparadas o tienen el conocimiento o sea la falta de conocimiento de preparación puede afectar porque puede ser que esta gente va a estos lugares y no sabe las regulaciones y por ende pues lamentablemente tira basura o sus desperdicios biológicos que no se supone que tú los dejes a lo mejor dicen mira este es abono eso no es así eso te lo tienes que llevar y todo tipo de cosas quizás si no saben pues están afectando el área quizás no saben que es un área silvestre que uno puede guiar venga una carretera mira vamos a guiar para allá adentro y pues eso es más bien falta de conocimiento preparación que pues haciendo webinars como este pues es importante para que la gente sepa y pues mira no haga este tipo de cosas contaminación esto puede ser dentro o fuera puede ser de alguna industria que llegó adentro puede ser de basura adentro introducción de especies invasoras como ya mencioné puede ser que las mismas personas traigan semillitas o algún insecto en su ropa llegan al área y este el área pues lamentablemente se puede propagar estas especies invasoras pastoreo dentro y fuera esto es permitido solo si fue establecido antes de la designación del área y uso de vehículos equipos motorizados eso no es permitido como dijimos pero por la falta de conocimiento hay gente que pues lamentablemente si venden una carretera guían el área utilizan este equipo y pues degradan el lugar rapidito como lo protegemos pues esto me imagino que lo han visto yo lo veo cada rato lo de los link no trace o siete principios de no deje rastro esto es más bien para las personas que van a visitar el área que pues es importante que planifiquen y se preparen vean las regulaciones lo que se puede hacer lo que no que acampen en superficies estables que solo acampen en áreas que son designadas para acampar no en áreas que se vean bonitas porque uno nunca sabe que hay una especie en peligro de extinción que le caiste encima y pues ahí quedó descarta propiamente desperdicios sólidos biológicos todo tipo déjalo que encuentres no te lleves nada si ves un caracolito lindo míranos déjalo tranquilito alguna hoja tú nunca sabes una hoja endémica en peligro alguna rama deja todo donde está reduce el impacto de fogata eso no es tanto aquí aquí no creo que se hagan muchas fogatas por ejemplo en el yunque esos lugares pero ahí en Estados Unidos es bastante común cuando hace frío y pues que lo mantenga bajo control es respetar la vida silvestre si ves un animalito no te lo acerques no toques no le hagas ruido no le des comida déjalo tranquilito le tomas la foto y seguir adelante y ser considerado con otros visitantes no tener la música a todo volumen y causar revoluces vivir tranquilito y entonces para no solamente los visitantes sino para todo el mundo tú y yo todos pues aprender y educarse un poco más sobre esta área saber lo que se puede hacer lo que no se puede hacer entender que como he mencionado pues no es que es un área que tú no puedes ir tú sí puedes ir puedes disfrutar pero claro respetando el área ahí siguiendo los principios y las regulaciones y esta más para pues si son personas que viven en áreas adyacentes al yunque o las mismas personas residentes del yunque o que tengan alguna empresa cerca del área silvestre y del yunque como tal que sean que tengan más conciencia cuando van a deshacerse de los desperdicios sólidos y todo ese tipo de cosas ya que uno nunca sabe a lo mejor tiraste alguna basurita y con el viento la lluvia pueda llegar a algún área silvestre o al yunque en general no tan solo estas reglas o principios no son solo para el área silvestre sino aplican a todas estas áreas que ustedes me mencionaron todo esto aplica porque no es solamente para áreas silvestres es para todas esas áreas naturales ahora me quedan como tres slides nada más quiero darles una pequeña introducción al yunque y el área silvestre del toro pero les recuerdo que yo voy a estar hablando de esto más en el próximo webinar que va a ser la semana que viene así que este es solo un un pequeño review del yunque que es el bosque nacional más más lluvioso tiene mayor biodiversidad con 225 especies nativas de árboles tiene el porcentaje mayor de áreas silvestres 35% eso se lo enseño en el próximo slide rapidito lo que significa el único bosque nacional de Estados Unidos que está en una isla y es el único que está designado como un bosque experimental de su totalidad que como les mencioné las investigaciones que se están haciendo dentro del toro son bien importantes y por eso es que se han permitido y usualmente no tienden a afectar y manipular tanto el terreno el ecosistema etcétera ok pues aquí tenemos el área silvestre del toro es lo que ven como de verde oscurito como pueden ver los rojos son las carreteras no hay ninguna carretera lo que hay son pues ríos hay veredas no sé si le enseñan creo que lo violeta en la vereda que te llegan hasta el toro el área este ah que lo que les mencioné el 35% lo que se está diciendo es que 35% del bosque total es área silvestre y eso es bien grande porque si vamos a Estados Unidos usualmente en comparación con el resto del bosque la proporción que es área silvestre es bien pequeña y aquí tenemos 35% del bosque completo es un área silvestre es un montón se puede ver ahí toda esa área es un área silvestre bien grande y eso usualmente no es lo común que excelente que aquí en Puerto Rico pues es un área tan grande entonces esta área es administrada por el servicio forestal y tiene adentro el pico más alto del yunque que es el pico el toro que es de donde pues recibe el nombre el área silvestre el toro de ese pico ahí tienen un letrero este es el letrero que usualmente siempre van a ver en la área silvestre cuando vas a entrar a una vereda de un área silvestre este es el letrero que vas a ver tanto aquí como allá afuera esta es la vereda el toro hermosa les recomiendo que si pueden algún día que la hagan les llega al tope que es el toro la vista es espectacular y pues nada esta área es bien especial y bien única pero voy a estar hablando más la semana que viene hasta aquí llegué yo y así que si se conectan la semana que viene el 8 de julio a la misma hora yo voy a estar hablando un poquito más de el área silvestre el toro y voy a tener invitada Raymond Feliciano y Ricardo Santiago van a estar hablando un poquito más del área ya que ellos son más expertos del área como tal así que pues conectense la semana que viene aquí estos son un par de recursos los puedo poner en el chat para que tienen información de lo que es un área silvestre por si tienen alguna duda todavía algunas referencias y este es mi correo electrónico si tienen alguna pregunta o me quieren acercarse pues me pueden mandar un correo y nada tienen preguntas yo te iba a leer aquí una pregunta que hizo Pablo Gerandi hace unos minutos que nos pregunta si existe algún recurso del gobierno de Puerto Rico que se asemeje a recursos para establecer áreas silvestres protegidas pues mira no estoy segura creo que no porque esto es más de hecho suena como malo pero como que el Puerto Rico a veces está un poquito olvidada yo fui la que como fue la palabra como requested para venir acá y le dije mira yo quiero trabajar aquí pero según tengo entendido aquí que yo sepa a lo mejor si lo hay o no pero que yo sepa no se me ocurre ningún tipo de recurso aquí casi todas estas cosas relacionadas a wilderness son allá afuera lamentablemente los expertos están todos de hecho basados en Washington es que está la oficina como la principal donde están todos los expertos es en Washington y en Colorado es que está pues la organización con la que yo trabajo y pues se hacen training y eso por eso casi todos esos recursos lamentablemente están en Estados Unidos ok tenemos aquí otra pregunta que nos acaba de hacer Carlos Carrero pregunta que tengas conocimiento ¿hay en Puerto Rico algún estudio de capacidad de carga o acarreo en alguna área protegida? por lo menos en el área silvestre que es el toro de la que va a estar la semana que viene se están haciendo estudios para es más como cambio climático ese tipo de cosas no tanto como capacidad de carga y no que yo que yo sepa pero pues el IITS hace bastante investigaciones yo me he podido comunicar con algunos de ellos y me han mencionado pero todo lo que me han dicho es de como cambio climático tienen como unos nets que cogen la hojarasca ese tipo de cosas pero no que yo sepa sé que van van a estar este se supone que en algún momento el año que viene o en par de años no estoy segura no me dieron un día exacto van a estar empezando como a como se dice a ver cuántas personas están yendo al área los visitantes como a tomar el número de personas que van para ver pues tener una idea pero usualmente no no son muchas yo por ejemplo hice el el Tradewind en la vereda nunca había nadie fui a Río Sabana nunca había nadie en la del Toro sí cuando hice hiking ahí y como dos grupos de personas o tres grupos de personas que ahí sí hay gente pero tengo entendido que van a empezar a recolecer esa información de cuánta gente está entrando y saliendo a esa área en algún momento en el futuro no sé cuándo ok eh Maximiliano Rameri nos comenta tienen conocimiento sobre el estatus del proyecto de unir varios pueblos mediante veredas eh no no sabía qué qué proyecto es ese proyecto de unir varios pueblos mediante veredas fíjate no no lo había escuchado sí claro saludo buenos días a todas y todos Maximiliano es solamente una intervención breve yo no tengo mucho conocimiento pero uno de mis colegas está trabajando con un grupo de organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias en el este de Puerto Rico yo fui a una reunión sectorial inclusivo y bien diverso y ahí ha habido gran progreso en la planificación el propósito no es unir los pueblos sino hacer un sistema de veredas que que básicamente cruza nuestra isla grande a Vieques en algún momento dado quizás en Culebra también eh obviamente en Isla de Mona tenemos algunas pero yo te puedo decir que hay gente muy entusiasmada profesionales investigadoras e investigadoras que están trabajando con esto y está está corriendo el proyecto yo no sé cuál es el estatus actual pero en las reuniones que tenemos en el servicio forestal ocasionalmente se menciona de que estuvieron presentes en las en las reuniones del grupo que se llama Veredas del Noreste y y por lo menos te puedo asegurar de que están activos y que y que algo vamos a lograr con eso y sería estupendo poder unir a Cabo Rojo con con Fajardo en algún momento a través de todo todo Puerto Rico gracias Lorena bueno excelente no he disfrutado de eso gracias por esa información a eso me refería es que no supe cómo cómo escribirlo ¿no? pero sí esa es la la inquietud a ver si sabían de esa de esa iniciativa que creo que bueno que lleva varios años y entiendo que el gobierno ha estado en eso y nada como si pues como a veces pasa no sabemos a veces los proyectos cuando empiezan si terminan o no terminan pero gracias gracias por esa información no claro que sí y y por favor no 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 tomes mi palabra aquí como completamente cierta pero me parece que no es un movimiento gubernamental me parece que es un movimiento comunitario de organizaciones no gubernamentales y que incluye a personas del gobierno que están interesadas en esto también para para poder hacerlo más comprensivo pero puedo buscar más información y la puedo compartir con vitrina y ojalá vitrina quizás pueda compartirlo con con todos nosotros excelente gracias gracias Pablo y Massimiliano nosotros tenemos de hace un tiempito atrás un webinar con con Soledad Gastán Bide hablando hablándonos sobre la vereda del del noreste este que si quieres ponerte un poquito al día no como aunque ya estamos trabajando con el grupo relacionado con el tema del nombre hay hay varios trabajos que se están realizando porque hay un acuerdo colaborativo comunitario ¿no? entre organizaciones sin fines de lucro la comunidad este está trabajando el tema de las veredas y nosotros trabajamos con con Soledad un un webinar que si vas a nuestro YouTube vitrina solidaria vas a poder ver el webinar de Soledad y te habla de cómo está el estatus y y eso ha avanzado muchísimo si yo estoy gracias en el chat Héctor puse el link de de ese webinar la verdad del noreste pues si si quiere visitar pues ahí está el link de nuestro de la grabación en YouTube gracias a todos voy a darle seguimiento porque es que hace unos años he estado interesado en este tema combinado con con el cooperativismo etcétera así que les agradezco esa información perfecto pues seguro que sí super super pues nada yo creo que ya estamos ya ya para culminar Lorena tienes algunas últimas palabras que quieras dar para despedir a nuestro público el día de hoy no bueno como les mencioné voy a estar hablando con dos invitados la semana que viene sobre específicamente el área silvestre el toro va a ser como un pequeño resumen los primeros slides de lo que hablé hoy para la gente que quizá no atendió a este webinar y después estar hablando específicamente del toro por las especies la vegetación los elementos cultural la historia de eso va a estar hablando el reino un poquito más y de las especies este Ricardo de los proyectos que hay en el área como lo protegemos las amenazas un poco enfocado en el área silvestre el toro para que vayamos de lo grande ahora vamos a lo local que es lo que hay aquí el área silvestre aquí porque es importante porque es única y todo ese tipo de cosas así que para que se conecten la semana que viene perfecto si estén pendiente que ya próximamente vamos a poner redes sociales así que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram para que estén pendientes y puedan registrarse también los invitamos a que nos visiten nuestro canal de YouTube se suscriban todos estos webinars los grabamos los ponemos en el canal para que los puedan ver o para sus familiares o amistades que no pudieron verlos pues los puedan ver y puedan obtener esta información que están viendo a través de los webinars así que ya saben y nada gracias por estar a todos y todas por estar aquí con nosotros hoy y pues nos vemos la semana que viene así que tengan un buen día muchas gracias nos vemos gracias a todos que tengan un buen día bye bye los felicito gracias gracias a ustedes muchas gracias